Amigos, de 60 minutos me encuentro en la Academia, por supuesto, Masconiando y me encuentro con el director Raúl Ayala. Bienvenido a las cámaras de 60 minutos. Gracias, un placer para nosotros poder explicarles un poquito y contarles un poquito lo que hacemos nosotros acá. Algo súper importante que quiero que empecemos hablando acerca de los niños. Bueno, ¿por qué es importante el desarrollo de los niños que empiecen a jugar fútbol y todo eso a temprana edad? Ok, bueno, nosotros como Academia estamos bien interesados en la parte del desarrollo del niño a temprana edad. Ya que es donde en la etapa, en los primeros años de edad es cuando ellos tienen que empezar a conocer su cuerpo, a desarrollarse, la parte motriz. Y nosotros lo hacemos mediante ese elemento que tanto nos gusta que es la pelota de fútbol. A partir de un año que viene, ya cuando el niño empieza a caminar ya puede formar parte de nuestra Academia. Pero lo que hacemos es enseñarles a conocer su cuerpo, a que puedan caminar bien, a correr bien, que tengan equilibrio. Todo lo hacemos por medio de circuitos, trampolines, conos. Algo súper importante también que yo te preguntaba es acerca, bueno, de que los niños pierdan la pena o también la confianza de tenerlo con los profesores porque tienen que estar encima los padres. Sí, es un proceso. Eso todo, no viene de ningún niño aprendido ya queriendo estar solo con el profesor o quererle pegar a la pelota. Todo es mediante un proceso en el que el niño se tiene que adaptar primero al lugar donde está, en este caso a la cancha. Y también tiene que identificar al profesor como líder, como que a él le tiene que obedecer y él es quien le va a enseñar. Porque media vez este proceso, que no es muy largo, cada niño es diferente y cada persona actúa diferente, todos lo sabemos. Pero media vez el niño identifica esto, llegan a ver al profesor a veces hasta como un ídolo. Entonces todo lo que hace el profesor ellos lo replican. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver el entreno, por supuesto, de los niños y vamos a divertirnos también. Muchísimas gracias. La Academia de Fútbol Masconeando tiene como característica la participación de niños desde muy corta edad, donde busca poner en práctica las habilidades de los pequeños. Como todo niño, los asistentes a la Academia de Fútbol realizan sus estudios por la mañana, pero esto no es impedimento para que ellos puedan realizar el deporte que les apasiona. Bueno, me encuentro con los alumnos de la Academia Masconeando. Hola niños, se van a presentar. ¿Cuál es su nombre? Andrés Más y Biliano. Mateo. Federico. Santiago. ¿Le gusta jugar fútbol? Sí. ¿Le gusta jugar fútbol? ¿Por qué? Jugar zóquer. ¿Le gusta jugar zóquer? A mí también me gusta jugar zóquer. ¿Y te gusta aprender mucho? Sí. ¿Tenés un jugador favorito? Sí. ¿Quién? Él. ¿Le gusta jugador favorito? Sí. ¿Vos? ¿Cómo serés jugador favorito? ¿Quién? Ronaldo. ¿Qué don Ronaldo te gusta? ¿Quién es el mejor Ronaldo? A mí también me gusta Ronaldo. A mí también me gusta Ronaldo. Messi. No importa la edad, no importa el juego ni mucho menos el lugar Lo importante siempre será el esfuerzo y la pasión que estos pequeños le pongan al deporte